La misión del Buen Finde es conectar a todo nuestro país, y por eso que ya estamos abriendo nuestra ventana para conectarnos con Claudito Ojeda. Usted anda con traje de baño, se vistió, querido amigo, ¿no? Y con datos navideños. ¡Al Pacuero! ¡Pasuero! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oye, el trineo, pingo! ¡Qué pobre el viejo Pacuero! ¡Le llegó la inflación! ¡En vivo hoy en directo, señores! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El reno! ¡Pero me van a botar! Lo que pasa es que tuvimos problemas de presupuesto, y Lara no nos quiso rentar con los renos. Así que estamos acá. Oigan, ¿cómo está ya el público en el estudio, chiquillo? ¡Bien! ¡Miren, por favor! ¡Atento a los que los tienes! ¡Pasuero con chalas! ¡Viejito Pacuero con chalas! ¡Se han portado bien este año! ¡No! Lo que pasa es que estamos en Pucón. ¡Viego con chalas! Y en Pucón se usan chalas y no botas. ¡Pero qué clase de viejo Pacuero! Esto es otra cosa, así que por favor. Oye, esto es una insulto al viejo Pacuero. Voy a leer las cartitas, las cartitas que me llegaron. A ver, a ver. La primera cartita, querido viejito Pacuero, este año quiero tener un estelar, Gino Costa. ¡Ah, no, Gino! Sí, tengo otra carta. Oye, ¿por qué se ríen? Querido viejito Pacuero. Por favor, que así sea. ¡¿Qué es eso?! Querido viejito Pacuero, este año quiero tener un matinal, Rodrigo León. ¡Pero ella se le cumplió! ¡Se cumplió! ¡Y por dos! ¡No vale! Tienes acto en la corte, Rodrigo. Querido viejito Pacuero, quiero descansar un día más que sea. Karin Díaz. Es por todas las cartas que me he quedado en esta Navidad. Le sacan el juego. Tengo, tengo otras más, unas que voy a leer más rato. Voy a guardar mis cartas. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? ¡Bien! Sí, ah, tengo la carta de la Pauli, se me había olvidado. ¡No, no! Se me había olvidado la carta de la Pauli. ¡No! ¡No hay necesidad! Querido viejito Pacuero, este año quiero ser un poco menos rica. ¡Pauli Alvarado! No se va a poder cumplir, me partió muy mal. Hoy estamos acá, perdí retorno, chicas. ¡No hay saldo! ¡No hay saldo, chicas! Hoy estamos acá. Ahora sí, háblame fuerte. Ahí te conectaste. Oye, ¿qué le pediste al Pacuero, Pauli? ¿Pero qué se mueve abajo usted para conectarse? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué es este móvil? Lo que pasa es que no, la pandemia, la pandemia me afectó un montón. Perdí hasta la guata en esta pandemia. Así que, ¿cómo están, chiquillos? Oye, le queremos decir a todos los niños que están en la casa, le mando un beso a todos los niños que están en la casa. ¡Muchos besos, queridos! ¡Ho, ho, ho! Oigan, ¿dónde estamos? Cuéntenos a la gente. Actuación 1 reprobado. ¿En Pucón? Sobre actuar en hoy. ¿En Pucón? Muy bien, en la feria agroecológica. En el mercado campesino, agroecológico. Eso. Y aquí tenemos miles de productitos, chiquillos, ¿no es cierto?, para poder compartir. Vengan más adelante. Vengan más adelante. Los veo tímidos a todos. ¿Me pueden llamar de nuevo que he perdido, que he quedado solo? ¡Ya, de nuevo! Cuéntenos, por favor, ¿dónde estamos? ¿Qué hay acá para compartir? Bueno, estamos en la comuna Pucón, en el mercado agroecológico, aquí en el espacio Aldea Los Álamos, en la cual está la Expo Navidad también, que están todos exhibiendo sus productos, artesanías local, con manos locales y con productos locales, y también en el mercado agroecológico que está trabajando con las hortalizas y productos agroelaborados, digamos, y muchas agricultoras acá de la zona de Pucón. Perfecto. Oye, toda la gente acá, feliz. Sí, estoy escuchando. Estamos solucionando todos los problemas. ¡Oh, oh, oh! No hay problema, no hay problema. Démosle con Tuti. Oye, tenemos de todos productos. ¿Qué tenemos acá, amigo? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Arriagada, presidente de la agrupación agroecológica Pucón, y nosotros producimos hortalizas y estamos transformando el descarte de hortalizas en innovadores patés de verduras, paté de acelga, paté de cale. ¡Miren, chiquillos, paté de acelga! Son libres de sellos negativos, altos en vitaminas, aportando a una buena nutrición y buena alimentación. Eso, perfecto. Aquí van a poder encontrar alimentos de todas índoles, frutas, mermeladas, conservas, miel, producidos por los sectores rurales de nuestra comuna. Eso. Así que he invitado a que nos vengan a visitar Aldea Lo Álamo. ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Oye, la cuña, la cuña, el amigo, le gustaba dar entrevistas, parece. ¡Un amigo precioso! Oye, acá tenemos, eh, miel. ¿Miel, cómo está, amigo? Hola, buenos días. De acá, de Pucón. Hola. ¡Ay, pero no lo puede creer! ¡Qué rico! ¿Cómo está la miel? Muy buena, pues. Aquí estamos nosotros los propios. ¡Qué rico, miel! ¿Me pueden poner cerquita? ¡Mire! Lo que pasa, acabo de encontrar a mi hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, hola, hola. Bueno. ¡Qué rico, hermano, al tenerte! ¡Toma acá! ¡Toma acá, vázame tu lente! ¡Toma acá, vázame tu lente! ¡Ahí sí! ¡Ve! ¡Encontramos a los hermanos! ¡Ahí sí! ¡Oh, oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Qué producto tenemos acá! Tenemos miel, la miel multifloral, que es esta que está en distintos puces, ¿no? Tenemos polen también y por el momento, más adelante vamos a tener otros productos que nos vamos a ir complementando para que todo sea de lo mejor. Mándenle saludos a la gente que nos está viendo en la casa y para que vengan a la feria aquí en Palma. ¡Correcto! Que vengan todos aquí a la feria de Unimar, donde estamos nosotros con el mercado agroecológico, ¿no es cierto? Adriana Molina, Pedro Pablo Fernández, mostrando nuestros productos, ¿ya? Así que una linda oportunidad para que todos adquieran este producto sano, natural, puro. ¡Eso! ¡Largo los entrevistados eternos! ¡Eternos los entrevistados! ¡Pero muy bonitos! ¡Pero muy bonitos! ¡Pero muy bonitos! ¡No le di regalos! Oigan, estamos acá... Oye, este mercado está fabuloso para que le vengan a visitar toda la gente que está en Pocón y alrededor. ¿Cómo está pequeña? ¿Cómo se portó? Un poquito. ¿Un poquito bien o un poquito mal? Muy bien, vamos a llevarle entonces una bicicleta a esta niña, señores. ¡No le haga ilusiones a la niña! Oye, vamos a estar recorriendo Pocón en un ratito más. No, hace un triciclo, obvio. Voy a subirme a mi carruaje para que en un ratito más nos volvamos a conectar. Vamos a seguir recorriendo este Pocón maravilloso con este hermoso día. ¿No es cierto, chiquillas? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Contenta o no? Sí, feliz de que estemos acá y que mis hermanas me están viendo. Saludos a todos los que nos han encontrado. A mi nieto, a mis nietos, a mis hermanas y a mi mamá. ¡Ya, ya, ya, chiquillos! ¡Oye, nos vemos en un ratito más! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡La ventana de Chile! ¡Pórtate bien! ¡Dios mío, bravo!